La Rumba Caliente 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 Oye mi cachita Tengo una rumbita Pa' que tu la bailes como bailo yo Muchacha bonita Mi lenta cachita La Rumba Caliente Es mejor que el pan Mira que se rompen ya de gustos las maracas Y de los timbales ya se quiere al gorotar Se divierte así el francés y también el alemán Y se alegra el irlandés y hasta un musulmán El que tenga algún pesar Que se busque su cachita Y le diga a la venenita Que te vamos a bailar Fa' que rico ¡Viva! 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 Yo tengo ya la casita que tanto te prometí Está llena de margarita para ti, para ti Será un idilio de amores Será una cosa ideal Y entre romances y flores formaremos nuestro hogar Ahora seremos felices Ahora podemos cantar Aquella canción que dice así Con un ritmo tropical La 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 y la 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 Y la 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 y la 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 Que Dios nos dé mucha vida, Neyra Y mucha felicidad Que Dios nos dé mucha vida, Neyra Y mucha felicidad ¡Viva! 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 Para completar la dicha De nuestra felicidad Hace falta una cosita ¿Qué será? ¿Qué será? Será una cosa chiquita Por cierto muy singular Es como una muñequita Que alegre nuestro hogar Ahora seremos felices Ahora podemos cantar Aquella canción que dice así Con un ritmo tropical La 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 y la 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 Y la 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 Que Dios nos dé mucha vida, Neyra Y mucha felicidad Que Dios nos dé mucha vida, Neyra Y mucha felicidad Y mucha impression Que se люci Y la USA ¡Suscríbete al canal! Me lo digo mi mamá, me lo digo mi papá, que yo no me metiera en ese cacarón Me lo digo mi mamá, me lo digo mi papá, que yo no me metiera en ese cacarón Porque las mujeres son como el maldito alacrán Después que dan la picada, alzan la cola y se van Me lo digo mi mamá, me lo digo mi papá, que yo no me metiera en ese cacarón Me lo digo mi mamá, me lo digo mi papá, que yo no me metiera en ese cacarón Me lo digo mi papá, que yo no me metiera en ese cacarón Me lo digo mi mamá, me lo digo mi papá, que yo no me metiera en ese cacarón Hoy yo lloro y me lamento, siento gran pena y dolor Ay, sin saber me metí, sin conocer cacarón Me lo digo mi mamá, me lo digo mi papá, que yo no me metiera en ese cacarón Me lo digo mi papá, que yo no me metiera en ese cacarón Yo tuve un amor, pero se me fue Porque tuvo miedo, miedo de querer Yo tuve un amor, pero se me fue Porque tuvo miedo, miedo de querer Ay, me demostraba que si me quería Y yo le besaba con mucha alegría Ay, me demostraba que si me quería Y yo le besaba con mucha alegría Y yo le besaba con mucha alegría Solo me recuerdo de su dulce beso y su boca fresca como la grama Ay, su labio rojo como abierta herida, delida de mi vida me dejaste solo No, 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 no No, 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 no Es que me duele si tú ya te vas Una noche tan linda y callada en que mis ojos lloran sin cesar No es que llore por ser un cobarde pero es que me duele si tú ya te vas Mil recuerdos me han quedado, recuerdo con dolor Muchas cartas, muchos besos que me diste con amor Una noche tan linda y preciosa en que rompo el silencio por ti Estoy osando me paso las noches pensar que me fuiste muy lejos de aquí Una noche tan linda y preciosa en que rompo el silencio por ti Estoy osando me paso las noches pensar que me fuiste muy lejos de aquí El daño que me hace yo, más tarde pagará El recuerdo que hoy me mata, mi Dios te lo cobrará No, 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 no، ¿y fiel? Así, un grosero Ay, bongo, 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 bongocero Ay, cumba, 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 cumbanchero Tiqui, tiqui, va sonando el cumbanchero Bongo, cero, que se va Bongo, cero, que se va Y suena así el tango Tiqui, tiqui Y vuelve a repicar Tiqui, tiqui Ay, cumba, 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 quiero Ay, bongo, 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 bongocero Tiqui, tiqui, bucanchero Van gozando, bongo, cero, que se va Bongo, cero, que se va Y suena así el tambor Tiqui, tiqui Y vuelve a repicar Tiqui, tiqui Ay, cumba, 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 cumbanchero Ay, bongo, 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 cero Tiqui, 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 va sonando el cumbanchero Bongo, cero, que se va 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 Casi la pareja, bueno, viene la rica Casi la pareja, bueno, viene la rica A mí me gusta la rica Y que venga como venga A mí me gusta la rica Y que venga como venga Es buena que está la renga, es buena que está la renga, es buena que está la renga Por su camino peorado, por su pasito peorado, por su poder peorado, el chiquirinco peorado Es buena que está la renga, es buena que está la renga, es buena que está la renga ¿Te gusta mi caminao? ¿Y por qué? ¡Porque estamos todos! ¡Porque estamos todos! ¡Así renguita, caminando como chinchita, babacita! ¡Ay, ché! ¡Torreo, ché! ¡Ay, ché! ¡Ay, ché! Lindo capullo de Aleli, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor Y calmaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti, la vida es nada para mí Tú bien lo sabes, capullo y toda Aleli Oye negra, te pido no te vaya de mí, porque si tú te vas, yo me puedo morir Oye negra, te pido no te vaya de mí, porque si tú te vas, yo me puedo morir No te vaya negra, hazlo por favor, porque si te vas, yo me puedo morir No te vaya negra, no te vaya negra, hazlo por favor, porque si te vas, yo me puedo morir No te vaya negra, hazlo por favor, porque si te vas, yo me puedo morir No te vaya negra, hazlo por favor, porque si te vas, yo me puedo morir No te vaya negra, hazlo por favor, porque si te vas, yo me puedo morir No te vaya negra, hazlo por favor, porque si te vas, yo me puedo morir No te vaya negra, hazlo por favor, porque si te vas, yo me puedo morir Amarra mi porro pa' bailar, amarra mi porro pa' gozar Amarra mi porro pa' bailar, amarra mi porro pa' gozar Baila mi porro pa' gozar, mira mi porro te va a amarrar Goza mi porro pa' bailar, mira mi porro te va a amarrar ¡Rico José! Amarra mi porro pa' bailar, amarra mi porro pa' gozar Amarra mi porro pa' bailar, amarra mi porro pa' gozar Baila mi porro pa' gozar, mira mi porro te va a amarrar Goza mi porro, vas a bailar, mira mi porro te va a amarrar ¡Vamos! No bates el cariño que tenía pa' darse el otro No mire esta hipocresía, tú me estás volviendo loco No mire esta hipocresía, tú me estás volviendo loco Estoy en tus manos y pa' mi perversa mala mujer Con las labias que me ganas te tengo que ver perder Estoy en tus manos y pa' mi perversa mala mujer Con las labias que me ganas te tengo que ver perder ¡Vamos! ¡Vamos! Bórrate ahora que tú puedes que algún día yo me reiré Y a que de último se ríe, ríe con ganas sin perder Bórrate ahora que tú puedes que algún día yo me reiré Y a que de último se ríe, ríe con ganas sin perder ¡Vamos! Bórrate ahora que tú puedes que algún día yo me reiré Recibí tu carta donde me dices que no te cante Que te deje quieta y no te moleste con mis paseos Esa petición ya me parece que yo me reiré ¡Vamos! 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 No quisiera verte ni recordarte más en mi vida He querido sola siempre borrarte de mi pensamiento Pero es que tu imagen siempre lo llevo aquí en el culpida Que soy un esclavo de tu recuerdo y de tu pensamiento Deja que te cante y de ellos son que a ti te dedico ¡Vamos! 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 ¡Vamos!